Tenemos vigencia de la ley hasta la semana que viene, así que seguimos con los controles y el ingreso coordinado de las personas que se encuentran fuera de la provincia hacia, por supuesto, hacia Tucumán, con este trabajo que se viene haciendo desde tanto la autoridad de competencia, que es el Ministerio de Salud, como el Comité Operativo de Emergencia, analizando cada una de las situaciones que requieren un permiso por cuestiones de fuerza mayor y viendo quiénes se consideran de tal manera para que puedan volver a Tucumán. Bueno, todos los casos son analizados, entendemos que hay algunas demoras para algunas personas, lógicamente, porque los límites de nuestra provincia no están abiertos, 100%, todavía no existe esa flexibilidad, así que mientras tengamos esas restricciones vamos a seguir trabajando de esa manera. ¿Cuántas son las solicitudes para poder ingresar a la provincia? Solicitudes hay muchas, no te podría decir un número exacto porque varían, hemos notado una gran cantidad de solicitudes de personas que viven en provincias limítrofes que necesitan ingresar por cuestiones de salud, no son tucumanos que están varados o que quedaron en otras provincias, sino que son ciudadanos de provincias vecinas que tienen su intención médica cotidiana o algunos trámites en general en la provincia de Tucumán. Entonces, por ahí, esa es la mayor cantidad de solicitudes que tenemos a la fecha. Gracias. 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 Gracias.